...de destacar y aplaudir el pedido de justicia que con tanta valentía y trabajo llevaron adelante las actrices argentinas. Así que, chapó para todas las actrices argentinas. Ojalá se haga justicia. Y te lo digo a vos, Flor, que has trabajado y trabajás mucho, como ha trabajado mi mujer también en este colectivo de actrices argentinas que buscan justicia y que buscan que las mujeres no se callen. Así que, felicitaciones, de verdad. Para mí, primero, hoy fue una jornada histórica por varias razones. Primero, saludarlas a todas. Un beso grande a todas, la verdad que fue impresionante. Por la lucha que venimos haciendo, pero hoy se cargaron al hombro muchas de las actrices más importantes de este país. Esta conferencia de prensa, que para mí fue muy importante por muchas razones. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando por el empoderamiento de las mujeres, pero yo siento que hoy muchas de las mujeres, más allá de lo que nos pasa en nuestro ambiente artístico, y creo que lo que hoy pasó es demostrarles al mundo entero que podemos juntas y que no están solas mujeres. Acá estamos.